La actividad que hizo ahora en Mexicali, que se entregó a usted unas prótesis para una persona que va a poder caminar por sí misma sin necesidad de otro aditamento. Sí, sí, mira, el día de hoy aproximadamente a las 1 y media, 2 de la tarde, fue una persona a la que se le estuvieron ya preparando sus prótesis, ya hoy fueron entregadas. Entonces, pues eso le cambia completamente la vida a la señora, porque ella ya tenía anteriormente unas prótesis, pero ya no le eran funcionales, ya sus partes de sus piernas ya no embonaban, ya tenía problemas. Entonces, para poder continuar con su vida normal, tenía necesidad de esas prótesis, pero no tenía los recursos. Sabemos que un aparato de esos te va a estar costando entre 60 y 70 mil pesos, y pues sus recursos no alcanzaban para eso. En DIF la apoyamos, sin ningún costo, se le mandaron a hacer, se prepararon y hoy se le entregaron. Entonces, pues es un tema importante porque es cambiarle la vida a una persona. O sea, la estás cambiando, ella es una persona muy productiva, porque a pesar de su accidente, ella jamás ha dejado de trabajar. Ella canta, es una persona muy útil y de hecho nosotros la invitamos a participar en unos talleres que vamos a implementar en DIF. Entonces, se interesó y después vamos a platicar con ella. ¿Tienen ustedes algún convenio con alguna empresa para llevar a cabo este tipo de trabajos, como lo que viene siendo las prótesis, para que tengan mejor precio? Bueno, sí, nos dan un precio especial por servir. Estamos tratando de conseguir aún mejores precios porque tenemos 60 peticiones en ese sentido. Entonces, no son económicas, pero estamos haciendo el esfuerzo y también buscando patrocinadores entre gente que quiere ayudar. ¿A ustedes como línea, en cuánto les sale una prótesis de esas? Bueno, el dato así exacto no lo traigo ahorita, no sé cuánto fue el descuento que nos dieron, pero en el mercado andan 65 dólares. Con respecto al tema de las estancias infantiles, ¿qué nos puede decir, tanto en Mexicali como en Tijuana? Mira, las estancias infantiles de DIF van a seguir funcionando. Esa no es, tenemos que seguirlas operando. Sabemos que había varias estancias, muchas estancias infantiles de manera privada, que funcionaban con un apoyo o un programa que les daba gobierno estatal. Ese programa se canceló desde mucho antes que se terminara la administración anterior, meses antes. Estaba programado el presupuesto para que se terminara el 31 de octubre, por razones que ignoro, se canceló en agosto. Nosotros estamos viendo sobre la necesidad de... ¿Esto implica que no hay recursos? No hay recursos, ahorita no. Pero en el nuevo presupuesto vamos a ver si podemos destinar una parte de ese recurso para habilitar las que consideremos que deben de ser, de implementarse de nuevo, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la posibilidad de la institución. ¿El programa de los desayunos escolares corre por parte de DIF? No, ahorita en este momento no. Nada más los que ya se tenían como desayuno frío, en desayuno caliente nosotros transitamos de frío a caliente a partir de enero. Ok, pero sí porque lo que se dice, la actual empresa que al menos en Mexicali está operando, se dice que llegan los desayunos que ya más bien vienen siendo comidas o cenas a las mediodía. Nos comentó algún profesor por ahí de que pues no están cumpliendo, como debe ser, los desayunos son a las 7 de la mañana, 8 más a hablar, me imagino, ¿no? Bueno, te repito, el programa no lo tengo yo, ahí sí tendrías que preguntarle a las personas que están operando ese programa. Yo la verdad no estoy enterada de esa situación. Lo que a nosotros, como digo, nos corresponde, empieza a partir de enero como desayuno caliente. ¿Habrá invierno seguro para los que menos tienen? Eso es lo que estamos nosotros proveyéndonos para poder ayudar a las personas en sus necesidades y otros programas que en su momento estamos terminando de afinarnos para hacérselos saber. Ahorita con las lluvias en Tijuana ya se notan algunas... Ya tenemos un plan de contingencia, nosotros para actuar, ya estamos en coordinación con todas las autoridades estatales, todos estamos en un grupo donde estamos enterándonos de cada paso que está sucediendo en Tijuana, todos están alertas, protección civil, está DIF, está bienestar, están diferentes todas las diferentes dependencias, la semana pasada se instaló el Comité de Protección Civil, si recuerdan, hace aproximadamente unos 10 días, y todos los que estábamos ahí en esa mesa estamos muy pendientes de lo que está sucediendo y listos para apoyar en lo que se necesita. Muchas gracias, Elincia. Gracias.